Cordial saludo, el día de hoy realizaremos la lectura de un fragmento del cuento La Princesa Ana por Luisa Guerrero. Esta lectura será a dos voces por David Quiroz Sánchez, gestor de lectura, y Sandra Milena García Londoño, mediadora de biblioteca. La Princesa Ana había sido una niña muy feliz. Su padre, el rey Andrés, y su madre, la reina Elena, siempre la habían querido mucho. A la princesa la educaron pensando que un día, cuando fuese mayor, llegaría a ser reina. Le decían cosas como El día que llegues a ser reina, tendrás que respetar a tu pueblo, igual que hacemos nosotros ahora. Unos serán más pobres, otros más ricos. Unos serán más inteligentes, otros no tanto. Unos serán rubios y otros morenos, porque en realidad todos somos diferentes. Verdad que tú y yo no somos iguales. Yo soy más alto y tú más pequeña. Pero nada de eso significa que nadie sea mejor que otro. Todos podemos ser grandes personas, con todas nuestras diferencias. La vida de la princesa Ana transcurría apaciblemente, entre sus clases y sus juegos, rodeada de sus padres y abuelos, de profesores y sirvientes, de amiguitos y mascotas. A Ana le gustaban mucho los animales y siempre que había visto alguno, perdido o desamparado, lo había recogido, cuidado, alimentado y sobre todo, lo había querido mucho. Tenía tres gatos que aunque eran muy desobedientes, la adoraban. Tenía dos pajaritos que eran hermanitos y se cayeron de un nido del jardín un día de tormenta. Tenía un perro enorme que jugaba mucho con los gatos y un ratoncito que salía de su agujero para saludarla, siempre que no estaba ni el perro ni los gatos. Y en el estanque del jardín, un montón de peces de colores que cuando la veían pasar cerca de la orilla, la seguían a donde juecen, formando preciosos arcoiris de diferentes colores. En el estanque también había una ranita, a la que le gustaba estar sentada sobre las hojas de nenufares, desde donde observaba a la princesa en sus juegos y paseos. La princesa también era muy aficionada a los cuentos y solía sentarse en la orilla a leer hermosas historias a sus pececillos, sus nenufares y sus ranitos. Ella siempre pensó que sus animalitos la entendían, estaba segura de ello y por eso, además de leerles, les hablaba de lo que sentía, de lo que le gustaba. Les contaba que le habían enseñado de nuevo sus profesores y todo lo que se le ocurría y pasaba por la cabeza. Ana fue creciendo y de ser una niña pasó a ser una jovencita. Un día su padre la llamó y le dijo, Ana, ya empiezas a ser mayor y tenemos que empezar a buscar un príncipe, como es tradición, para casarte con él y reinar el día de mañana. Ana escuchaba a su padre, pero no sabía por qué esas palabras le hacían sentir tan triste. Él siempre había querido el bien para ella. Sus padres le contaban que a puestos jóvenes se acercaban a Palacio a pedir su mano. Le pedían su opinión, pero Ana no contestaba y solo tenía ganas de llorar. Solía ir al estanque y hablarle a sus peces y a su ranita. Los peces para animarla se ponían de acuerdo y entre todos le hacían bailes dentro del agua y la ranita le hablaba en el idioma de las ranas, que con el tiempo Ana acabó entendiendo. La ranita le decía que se animase, que seguramente el príncipe que con ella se casara la querría mucho y acabarían siendo muy felices, pero Ana seguía desconsolada y le contestaba que ella no quería casarse con ningún príncipe. Desde la Biblioteca Pública Ávila María Gódele Mejía, agradecemos tu atención y te invitamos a seguir participando en nuestras actividades. Gracias. Gracias.